Ando llorando para besos Aunque me ríe a tu afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Para que haga su picada Y la empiezo a pago alear Mi raza de esa que perdida Y en el monte le doy la No tiene tiempo y ya no da más No es la empresa porque se da Y para que eso yo no me creerá Y en el monte le doy la Y en el monte le doy la Borrándome y hasta mi dolor Silencio cubre mi corazón Silencio cubre mi corazón Y en el monte le doy la Gracias por ver el video Gracias.